Públicala y pon que se van a enfrentar por la candidatura. Pero sobre todo habla de ella, habla de la senadora, habla de su ambición desmedida por el poder que la llevó a enfrentar a su marido. ¡Gimena, Teresa! ¡Teresa, despierta! ¡Gimena, auxilio! Esto es la política. Así se hace la política. ¡A mí no se hace la política! Y eso no lo es. Y tú lo sabes, Alonso. Esto es otra cosa. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que tú estás perdiendo tus objetivos y no solamente vas a perder eso. Si sigues así, me vas a perder a mí.